Por favorcito Como lo hacía en mi carro, cruz de mi calvario Cómplice de mis engaños Madrugada luna y tu alma gritando que eras mía Le pido a Dios que por favor, por favor, por favorcito Me quite, me dé, me quite esta ilusión De este corazón partidito en pedacito por ti Mamá Mayú, mamá, mayaya, por favorcito, corazón Mayú, mamá, mayaya, por favorcito Mayú, mamá, mayaya, por favorcito, corazón Mayú, mamá, mayaya, por favorcito Un plato y comida en pedo boca Soy lo que estás buscando No el que ahogó tu corazón En su río de engaño y odio Envenenó toda tu piel Con mis deseos tatuados Voy perdiendo, pues quisiera ser la espuma de tu mar Estrayándose en la roca de tu cuerpo Como el viento al andar Y las mariposas van volando cuando pasas Frente a mí al caminar Le pido a Dios que por favor, por favor, por favorcito Ayúdame, 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 ayúdame a olvidar Y me quito, o le pido a Dios que por favor, por favor, ayúdame, 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 ayúdame a olvidar Por favorcito, por favorcito Wow, pero un mejor día ahí se daña, muchas gracias jefe